Hola, me llamo María y estudio en el Colegio de San Gualabonzo. Os voy a contar sobre este libro que se llama Wotosnagel, que trata sobre él, que conoce una legartija muy pequeña y se hace amiga de él, y la legartija habla y compone música. Después entabló amistades con un ratoncito que recogía las quejas de los demás y los metía en un saco. Tal vez, por donde tú sabes, por donde ustedes sabéis, los niños no pueden ni hablar ni jugar con los animales, ni dar por el estilo. Así que ya sabéis, si queréis saber más del libro, a qué esperáis para leerlo. Adiós.